Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es viernes de 2 de julio de 2021 y estas son las noticias. La Secretaría de Salud Federal reportó ayer 33 nuevos casos de COVID-19 en Hidalgo, mientras que una persona perdió la vida por complicaciones relacionadas con la enfermedad, por lo que el acumulado ascendió a 39.650 y 6.180 respectivamente. Ante la reciente difusión de un par de videos de grupos armados, donde se amenaza a huachicoleros de las comunidades de General Anaya, La Loma y Sayula en Tepetitlán, además de Santa Ana a Huehuepan, en Tula de Allende, pobladores temen que la ola de violencia que se vivió a mediados de junio en la zona sea permanente. El arzobispo Domingo Díaz Martínez y los obispos de Huejutla y Tula, Poseira Isa Costa Beltrán y Juan Pedro Juárez Meléndez, respectivamente, solicitaron al mandatario estatal Omar Fallaz Meneses ejercer su derecho al veto de la ley que permite la interrupción legal del embarazo, aprobada el miércoles por la mayoría de los diputados de la 64 legislatura local. El politólogo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Guillermo Lizama Carrasco, manifestó que sería muy difícil tirar la aprobación de la interrupción legal del embarazo que el miércoles pasado fue votada en el Congreso local. El alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, encabezará el Consejo 2021-2024 de la Asociación de Municipios del Estado de Hidalgo, luego de que ayer se llevara a cabo el cambio de mesa directiva y la toma de protesta. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana y no olviden aplicar las medidas de bioseguridad. ¡Suscríbete al canal!